hola a todos y todas bueno gente ayer fue un día histórico gustavo petro le habló al planeta a los líderes de las potencias mundiales en el marco de la asamblea general de las naciones unidas y en resumen les dijo que la guerra contra el narcotráfico es un fracaso que las medidas contra el cambio climático también son un fracaso un discurso vehemente disruptivo pero oportuno revolucionario pero renovador y en fin vamos a analizar todo el discurso porque está tan cargado de verdades que sería injusto recordar y limitar el análisis a solas palabras sueltas quiero resaltar que en este vídeo hay más de 15 frases vehementes en contra de la lucha antidrogas de las guerras de las intervenciones militares del neoliberalismo del consumo excesivo de la lucha contra el cambio climático y demás así que acompáñenme y empecemos a reaccionar bueno gente aquí ya está mi cafecito para que empecemos a ver el discurso y vamos a cortar donde sea necesario resaltar y comentar con ustedes cada uno de los apartes del discurso de gustavo petro ayer en naciones unidas empecemos vengo de uno de los tres países más bellos de la tierra allí hay una explosión de vida miles de especies multicolores en los mares en los cielos en las tierras vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia allí en las montañas y valles de todos los verdes bueno aquí empezó el discurso como con el pie derecho porque en contraste con iván duque recuerden hace un tiempo cuando le te tocó hacer el discurso en naciones unidas empezó resaltando que fue uno de los presidentes en colombia elegido con la más alta votación vengo con el orgullo de haber sido elegido con la más alta votación de nuestra historia electoral en cambio de un sentimiento casi que estoico altruista el presidente lo primero que hace es resaltar de dónde viene de uno de los tres países más hermosos del mundo en realidad yo creo que colombia sería el país más hermoso del mundo no no sé cuál serían los otros dos de pronto brasil o perú pero realmente fantástico la manera como empezó el presidente dando este discurso sigamos no sólo bajan las aguas abundantes bajen también los torrentes de la sangre vengo de un país de belleza ensangrentada mi país no sólo es bello allí también hay violencia no como puede conjugarse la violencia con la muerte como puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror quién es el culpable de romper el encanto con el terror a quién o qué es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinas no sé si se dieron cuenta que al final el presidente dice la palabra encanto no sé si refiriéndose a la película de disney que si bien tuvo un fin comercial digamos es una producción netamente de una productora estadounidense que nada tiene que ver con colombia y si bueno utilizaron para el doblaje algunos actores colombianos haciéndolo como un cuasi producto nacional lo cierto es que encanto sirvió para mostrarle otra cara al mundo de lo que significa colombia y personalmente señores yo vivo aquí en los eeuu y mucha gente cuando me cuando habla conmigo me dice o encanto espectacular película y el presidente hace mención al final que cómo puede contrastar ese encanto ese paisaje todo lo que significa esa hermosura de colombia con la muerte ahí digamos pasa de un momento donde resalta toda la magnificencia del paisaje colombiano y lo baja uno de un solo golpe a la realidad y esto es solo empezando el discurso sigamos señores para poder anestesiarse más nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva la selva se quema señores mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella la selva el pilar climático del mundo desaparece con toda su vida la gran esponja que absorbe el co2 planetario se evapora la selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar como la maleza a extinguir el espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan porque no tienen señores este fue como el primer ataque directo a todas esas naciones que tienen un discurso hipócrita de cuidar de preservar el medio ambiente y en especial la selva amazónica donde todos sabemos que en estos momentos grandes multinacionales y también la minería ilegal está desforestando está acabando con la selva y que de ese discurso no se ve absolutamente nada quiero llamar la atención y quiero mostrarles un pequeño fragmento de la reacción de ayer de daniel coronel que dio mucho que hablar porque digamos fue tan fuerte que daniel reaccionó hizo miren ustedes cómo reaccionó daniel la selva se quema señores mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella bueno gente sigamos reaccionando al discurso de petro para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión no les interesa la educación del niño sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas la esponja que absorbe los venenos no sirve prefieren arrojarle más venenos vuelve a nombrar a la esponja que absorbe el veneno esa misma esponja a la cual salva el mundo que es el oxígeno del mundo que que básicamente depende del planeta para para respirar y aquí gustavo petro le da a entender de que el planeta está de que el discurso de las naciones unidas sigue siendo hipócrita y falso y que realmente es no les interesa nada más sino arrojarle veneno realmente señores estamos hasta ahora en el cuarto punto y les dije que íbamos a hablar de 15 así empezó el discurso gustavo petro sigamos señores para calmar la otra adicción la del consumo la del poder la del dinero que es más venenoso para el ser humano la cocaína o el carbón o el petróleo el dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida así ella sólo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos así su uso pueda extinguir a toda a toda la humanidad bueno aquí gustavo petro enciende la polémica realmente yo le entiendo que es lo que quiere decir referente a la política extractivista referente a que estamos acabando con el medio ambiente pero hace un símil entre la cocaína la cocaína no le hace daño al medio ambiente pero las las pone como en el mismo nivel y se pregunta qué le hace más daño al planeta el carbón la cocaína o el petróleo habla de la imposición de esa clandestinidad refiriéndose a la ilegalidad es un discurso muy elevado que realmente es muy difícil de comprender para aquellas personas que están centradas en que la lucha en contra de las drogas debe ir de frente como se ha venido llevando estos 44 años cosa que él profundiza más adelante en su discurso pero también paralelamente están cerrados frente a la política extractivista niegan el cambio climático y niegan también que el planeta se debe redirigir hacia una transición de energías que permita salvar el planeta así que sigamos las luces del siglo 40 años ha durado la guerra contra las drogas si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años eeuu verá morir de sobredosis a 2 millones 800 mil jóvenes por fentanilo que no se produce en nuestra américa latina verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas el afro preso se convertirá en negocio de empresas carceleras morirán asesinados un millón de latinoamericanos más nos llenarán llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes verán morir el sueño de la democracia tanto en mi américa como en la américa anglosajona la democracia morirá allí donde bueno señores aquí gustavo petro hace una mención al fentanilo el fentanilo para los que no lo saben es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y hasta 100 veces más fuerte que la morfina como lo dijo el presidente frente a las naciones unidas no se produce en latino américa se produce en asia y en china y es un factor preponderante y contribuyente a las sobredosis mortales que en estos momentos están sucediendo en eeuu más que todo en los jóvenes hay dos clases de fentanilo uno que es farmacéutico y el otro que es sintético pero como lo advierte el presidente en si nos cambiamos el rumbo de la lucha antidrogas porque nosotros reducimos el discurso de la lucha antidrogas solamente a la cocaína porque el discurso porque el frente al tema de la marihuana las cosas han cambiado un poco y hasta su historia es diferente la historia de la cocaína va ligada a la coca la marihuana es una historia diferente que se dio casi 30 años después en eeuu donde se se promulgó primero su ilegalización después de que legalizaron el alcohol y que existía un departamento de prohibición que hoy se llama de a y en ese momento pues quisieron prohibir algo para quedarse para no quedar esa oficina huérfana sin recursos entonces un señor que dirigía esa dependencia pues se le ocurrió prohibir la marihuana frente al tema de la cocaína la historia es un poco más compleja diferente y con otro contexto histórico pero lo que dice el presidente es cambiar ese rumbo cambiar la manera como se lucha contra las drogas porque solamente se concentran en la cocaína cuando hay otras drogas que inclusive son muchísimos más peligrosas sigamos viendo el vídeo por ocultar la verdad verán morir la selva y las democracias la guerra contra las drogas ha fracasado la lucha contra la crisis climática ha fracasado han aumentado los consumos mortales de drogas suaves han pasado a las más duras se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales le han echado la culpa a la selva y sus y sus plantas han llenado de sin razón los discursos y las políticas yo les demando desde aquí desde mi latinoamérica herida acabar con la irracional guerra contra las drogas disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras de armas necesita que todos construyamos una mejor sociedad una sociedad más solidaria más afectuosa donde la intención esta es la cúspide del discurso y creo que lo más importante que ha podido decir un mandatario en la historia de los discursos de las naciones unidas desde los años 50 cuando se declaró la lucha en contra de las drogas es la primera vez que de frente un mandatario que es protagonista en esta lucha les dice señores fracasamos fracasamos y aquí hay que cambiar cambiar pero de manera drástica no de una manera tenue de una manera agazapada porque muchos van a decir los comentarios beto el expresidente juan manuel santos se echó un discurso similar sí pero era digamos hablando de cómo se podía hacer la transición gustavo petro de frente dice claramente que la lucha antidrogas es un fracaso es un fracaso porque lo único que ha derivado son muertes genocidio en donde en el continente le declararon la guerra a la selva a la planta y no pensaron que si atacamos el consumo mediante la educación acabando con la injusticia social podemos evitarlo pero no les conviene es atacar de una manera torpe el negocio para que éste continúe al final del del análisis de este vídeo vamos a explicar porque los estados les conviene que todo siga tal cual sigamos viendo el vídeo gustavo petro si de las nuevas esclavitudes quieren menos drogas piensen en menos ganancias y en más amores piensen en un ejercicio racional del poder no toquen con sus belle venenos la belleza de mi patria ayúdennos sin apocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta ustedes reunieron los científicos y ellos hablaron con la razón con matemáticas y modelos climatológicos dijeron que se acercaba el fin de la especie humana que su tiempo ya no es de milenios ni siquiera de siglos la ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla la guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias uy señores cuando petro dice no toquen con sus venenos mi selva la selva de todos los latinoamericanos no sé señores yo yo si hubiese estado ahí yo me paro de la silla y esto que espectacular realmente no tengo palabras para describir esta es la segunda vez que yo veo el vídeo no les voy a decir mentiras esta no es la primera vez pero realmente se ponen los los pelos de gallina y cuando indica que la misma o no las mismas potencias mundiales han contratado a matemáticos a climatólogos a científicos y ellos mismos han determinado que el planeta se va a acabar que si seguimos tal cual vamos se nos acerca al fin pero no hacemos nada para evitarlo realmente increíble sigamos mirando el discurso de gustavo petro necesitaban las acciones cuando los discursos ya no servían cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo se inventaron una guerra y otra y otra invadieron Ucrania pero también Irak y Libia y Siria invadieron el nombre del petróleo y del gas descubrieron en el siglo 21 la peor de sus adicciones la adicción al dinero y al petróleo señores 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 tenemos un presidente con no lo digo porque me desmonetiza en el vídeo oiga hombre increíble increíble cuando debían llevar un camino se inventaron las guerras invadieron Ucrania pero también invadieron Irak invadieron Libia invadieron Afganistán ese es ablazo dárselo en el mismo territorio de los Estados Unidos donde se originaron esas guerras realmente es de un presidente valiente valiente y al final de este segmento trata de indicar que el verdadero problema es la ambición la ambición al poder y la ambición al dinero que realmente es 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 la verdadera adicción del planeta y el verdadero problema sigamos viéndolo climática las guerras les han mostrado cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana se observan que los pueblos se llenan de hambre y de sed y emigran por millones hacia el norte hacia donde está el agua entonces ustedes los encierran construyen muros despliegan ametralladoras les disparan los expulsan como si no fueran seres humanos quintuplican la mentalidad de quien creó políticamente las cámaras de gas y los campos de concentración reproducen a escala planetaria mil novecientos treinta tengo que hacer una pausa aquí porque muchas personas ayer en twitter no entendieron el porqué el presidente gustavo petro hacía mención al holocausto nazi porque hizo mención a las cámaras de gases en un contexto de lucha antidrogas de cambio climático si ustedes devuelven este vídeo devuelven este fragmento él está hablando de la crisis que han generado las políticas neoliberales en los países pobres recuerden que básicamente el neoliberalismo es la configuración del empobrecimiento de unas naciones a costillas del enriquecimiento de otras entonces eso indirectamente provoca que los países donde se está generando la pobreza pues hagan provoque la inmigración hacia los países que se están enriqueciendo si es una extraña paradoja los países ricos provocan la pobreza de los países pobres la gente sale de esos países pobres emigra hacia los países más que todo el norte y el norte le cierra la puerta los discrimina los acusa de invasores cuando ellos invadieron primero cuando ellos causaron la pobreza entonces dice que valida el discurso de quién y de quien exterminó a un pueblo judío refiriéndose a hitler propiamente y básicamente fue así digamos los judíos no tenían otra opción que ir a europa para poder salir adelante y los responsabilizaron de los males económicos que ocurrían en esos momentos en en europa y concretamente en alemania y un tipo amaneció un día diciendo lo que diciendo y pensando que había que desaparecer los a todos entonces lo que lo que él hace es una un recorderis del por qué la gente migra y una vez llega a los países desarrollados estos responsabilizan esos mismos inmigrantes de los males de ese país provocando todo esto de la discriminación de la segregación del racismo y que en la segunda guerra mundial provocó un genocidio sigamos viendo el bien el discurso de petro y los campos se llenen de nutrientes el desastre climático nos llena de virus que pululan arrasando personas pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado el frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia señores aquí gustavo petro se faja porque le responsabiliza a las partes al cambio climático de las pandemias o sea los mismos hombres son causantes del cambio climático y a su vez este cambio climático provoca esa pandemia entonces después los hombres hacen negocios con las vacunas refiriéndose a la última pandemia al tema del co y 19 cuando en el marco de una emergencia mundial estas farmacéuticas empezaron a negociar básicamente con la vida inclusive miren señores en colombia todavía no se conocen el valor de los contratos de las vacunas no se sabe cuánto en realidad le costaron al país todos estos negocios con las grandes farmacéuticas con pfizer especialmente aquí en los eeuu y bueno en estos momentos hago un paréntesis el señor fernando ruiz ex ministro de salud estaba siendo candidatizado por iván duque para la organización panamericana de salud y el gobierno de iván duque de perdón de gustavo petro decide retirar esa candidatura en razón de que claramente el ministro fernando ruiz se opone al modelo de salud que quiere el presidente gustavo petro que es un modelo diferente a lo que ha venido teniendo el país desde hace más de 30 años configurado materializado por la ley 100 de 1993 que sirve para que las eps pues se roben toda la plata y presten un servicio malísimo veremos cómo el el presidente en cabeza de la ministra de salud carolina corcho cambian esto pero hago este paréntesis de fernando ruiz porque aquí gustavo petro se refiere al negocio de las vacunas a nivel mundial sigamos viendo el discurso enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de las tierra y de los y de los más ensangrentados y violentados acabar la guerra contra las drogas y todas las todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz convoco a toda américa latina en este propósito convoco la voz de latinoamérica a unirse para derrotar lo irracional que martiriza nuestro cuerpo los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos aquí gustavo petro propone acabar no solamente la guerra contra las drogas cambiar la guerra en contra el cambio climático que ha sido mal enfocada sino también propone acabar con todas las guerras hasta aquí no se ha referido al conflicto de ucrania con ruiza con rusia perdón señores en esta en esta parte me parece que gustavo petro está cansado me preocupa que habla de una manera clara pero esforzada yo sé que estuvo enfermo días atrás pero me preocupa la salud del presidente saben ojalá ojalá el presidente después de esta cumbre pueda de verdad descansar unos días porque cuando tú descansas para un evento que ya hoy es por ejemplo hoy es viernes y estás enfermo y te propones descansar para el día lunes estás limitando el descanso haciendo que de pronto ese día no estés a punto yo diría que el presidente merece unos días de descanso porque empezó con toda y realmente se tiene que cuidar se tiene que cuidar señor presidente sigamos analizando el discurso lo irracional que martiriza nuestro cuerpo los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida entonces reduzca la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ello es realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta lo podemos hacer nosotros y ustedes los del norte no quieren sólo cambien deuda por vida sólo cambien deuda por naturaleza les propongo y los convoco en américa latina para ello y al hogar para acabar la guerra no nos presionen para linderarnos muy interesante porque aquí gustavo petro les dice al mundo den recursos de verdad bien enfocados para salvar la selva pero si no quieren dar recursos si ustedes no quieren hacer nada entonces atenuen liberen el tema de la deuda externa y lo hacemos nosotros lo hacemos nosotros con nuestros presupuestos con nuestras herramientas pero encima que no hacen nada tienen amarrado a los países pobres pagándoles intereses sobre los intereses de de deudas adquiridas de deudas atrasadas que tienen los estados ya casi vamos finalizando pero el presidente no para no para de dar punchline parece parece un rap de residente duro duro siga en los campos de la guerra es la hora de la paz que los pueblos eslavos hablen entre sí que lo hagan los pueblos del mundo la guerra es sólo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad desde américa latina convocamos a ucrania y rusia a hacer la paz sólo en paz podremos salvar la vida en esta no hay señores casi que no lo dice el presidente gustavo petro ayer en las naciones unidas le pidió a rusia y a ucrania finalizar la guerra aquí no se trata de detener bandos de estar en el lado ucraniano o del lado ruso yo entiendo cuál es el contexto de la guerra esto no empezó hace seis meses ni hace un año esto viene de muchísimo tiempo atrás de lo que pasa en ucrania desde su separación cuando desapareció la unión soviética desde muchísimas décadas viene este problema y tomar una posición sin usted realmente conocer la historia déjeme decirle que es demasiado mediocre entonces lo que pide gustavo petro es sensatez parar y detener la guerra ayer vimos que después del discurso el presidente de vladimir putin de una vez escogió a pre al presidente petro entonces de aliado no señores no señores porque entonces lo van a estar peleando entre las potencias mundiales entre los hemisferios entre la otan entre oriente no señores el presidente gustavo petro es un pacificador y no va a estar en ninguno de los dos bandos y va a ser lo que se debe lo que se debe es la sensatez y y pedir y solicitar la paz en el mundo ya vamos acabando vamos a ver la última parte no hay paz total sin justicia social económica y ambiental estamos en guerra también con el planeta sin paz con el planeta sin paz con el planeta no habla paz entre las naciones sin justicia no hay paz social gracias muy amables por escuchar y así finalizó el presidente gustavo petro su discurso sin sin justicia social no habrá paz total estamos en guerra con el planeta y si continúa esta guerra no habrá paz entre las naciones uff señores espectacular espectacular realmente el discurso del presidente gustavo petro que realmente va a pasar a la historia el 20 de septiembre del año 2022 pasará a la historia de las naciones unidas vámonos para la conclusión en síntesis el discurso nos dijo que los culpables son la injusticia social y claramente la guerra farguida contra el narcotráfico después de más de un millón de muertes entre ellos mi papá hoy en día en comparación con los años 80 y 90 hay cinco veces más consumidores hay cinco veces más cultivos hay más demanda hay más muertes hay más criminalidad y que nos dicen los conservadores que todo va bien y que todo siga igual más que conservadores señores yo creo que son cómplices de esta barbarie después de la muerte de pablo escobar en 1993 en ese año las hectáreas sembradas de coca en colombia eran de 50 mil y se producían más de 100 mil kilos de coca al año en colombia cocaína perdón y nos vendieron la idea que con la muerte de pablo escobar le habían ganado la guerra al narcotráfico y la vea el gobierno colombiano asociado con los con el empresariado con los paramilitares y con los carteles en una mafia reducida y amalgamada llamada pepes se regocijaron en victoria tiempo después asesinaron a mi papá y a muchos hombres que trataron de denunciar algunos de estos hechos hoy después de miles de muertos millones de dólares plan colombia 8 mil 8 años de seguridad democrática al expresidente álvar uribe vélez 6.402 jóvenes asesinados los cultivos de coca de colombia sobrepasan los 200 mil y la producción de cocaína de casi 200 mil kilos al año entonces nos vienen a decir que la guerra contra el narcotráfico no es un fracaso y que debe seguir si hay demanda hay oferta y esa es la principal razón por la cual la guerra contra las drogas ha fracasado porque los consumidores han aumentado porque se dedicaron a atacar al campesino al cultivador al consumidor propiamente y no invertir en educación qué pasa señores si legalizan la cocaína cuatro consecuencias la cocaína bajaría de precio y al ser legal entraría al ordenamiento comercial que rigen los estados y naturalmente entrarían en el mercado competitivo y se reduciría su costo lo segundo si se reduce la de los costos se reduce la criminalidad como lo dijo petro el problema no es de la droga sino el dinero si la cocaína baja de precio ya no habrá dinero y por ende ya no habrá más criminalidad el tercero si aumentaría la demanda de la cocaína ya que se puede conseguir en cualquier parte pero cuatro también la droga sería menos letal porque su producción naturalmente pasaría a manos del estado pero al estado no le importa luchar con efectividad en contra del negocio de las drogas porque efectivamente esta economía sumergida de clandestina le sirve al estado porque le da liquidez a través del blanqueamiento de ese capital y no solamente pasa en colombia pasa en todos los países señores a los únicos que no les interesa que se legalice la cocaína es a los narcotraficantes y a los políticos y empresarios que se benefician de ellos así es gente los invito a repasar este discurso nuevamente es muy disiente nos habla de cosas aún más profundas y realmente repito este 20 de septiembre del año 2022 pasó a la historia espero que el planeta se sumerja en esa discusión de fondo y que produzca un resultado sensato por el bien de la humanidad muchísimas gracias a todos por ver este vídeo señores los dejo con el vídeo que realizamos esta mañana con el inicio del juicio en mi contra en el marco del proceso que perdió álvaro uribe vélez por supuestamente haberlo difamado aquí en el sur de la florida en eeuu las personas que nos quieran ayudar para podernos defender en esta última etapa en este juicio final les agradezco en el alma también los invito a que se suscriban al canal al canal que le den like y que compartan y por favor activen la campanita un abrazo para todos